Marta Pombo, que se despidió de las redes sociales hace unos meses debido a una depresión que estaba sufriendo, está recuperando poco a poco la ilusión y la alegría. Y es que la influencer confesó en su perfil de Instagram el bache que estaba atravesando en su vida personal. Así, tras dedicarse un tiempo a sí misma y a sus seres queridos, cada vez podemos verla mejor en sus redes sociales. Este puente, Marta ha aprovechado para divertirse con su novio, Luis Zamayoa, en la estación de esquí de Formigal. Así, la influencer se ha despertado este domingo con unas preciosas vistas de la montaña nevada. Además, la pareja que se ha rodeado de su grupo de amigos en este viaje también ha disfrutado de la noche con un ambiente que han descrito como insuperable. Está claro que poco a poco Marta está recuperando toda su energía, gracias en parte a la buena compañía de la que se está rodeando.